Estamos en la apertura, llegó la tercera partida de 220.000 dosis de la Sputnik V. En la primera salida del móvil, nuestro compañero Gabriel Gamarra nos introducía en el tema. Volvemos a vos, Gabriel, para ampliar más detalles. Diana, si hacemos cuenta y cerramos el círculo de todas las personas que se van a vacunar, de las dosis que llegaron aquí a la República Argentina, llegaron 820.000 dosis. Como hay que dividirla por dos, componente uno y componente dos, cuando termine el ciclo, 410.000 personas van a estar vacunadas contra la COVID-19. Nosotros seguimos aquí en el centro de distribución de Andriani, aquí en el partido de Malvinas Argentinas. Hasta acá llega el trabajo de Andriani, como te comentaba en la primera entrega. De acá en más, el trabajo es del correo argentino, que es el responsable de distribuirlo en todo el país. Quien estaba orgulloso hoy, cuando llegó el tercer vuelo de Aerolíneas Argentinas, pasado el mediodía, era Pablo Ceriani, justamente el representante de Aerolíneas Argentinas, el director actual de la compañía que esto decía. Satisfechos por haber podido hacer este tercer vuelo y tener este flujo de vacunas que estamos trayendo. Es, como siempre digo, es el trabajo conjunto de todas las áreas de gobierno. Nosotros ahora somos la parte visible, porque la parte aeronáutica, digamos, tiene cierto glamour, pero es todo el trabajo de muchas áreas de gobierno y también en cooperación con el gobierno de Rusia y con el fondo ruso, que realmente estamos trabajando muy bien. Las que traemos nosotros son 220.000, como las que para la Argentina, como ya fue mencionado. Y bueno, pudimos hacer esta operación también para la hermana República de Bolivia, así que estamos muy contentos por eso. Nada, estamos trabajando todos los días, todo el tiempo, como para poder... Este proceso va a ser un proceso largo, que vamos a estar trabajando todo el año. Y bueno, satisfecho de que estas tres operaciones se pudieron hacer muy bien y satisfecho de cómo estamos coordinando y trabajando en forma coordinada con las distintas áreas de gobierno, así que muy satisfecho en ese sentido. Hemos quitado asientos ya para traer insumos, o sea que permanentemente estamos trabajando y seguimos trabajando con la NAC para optimizar la capacidad de la aeronave. Y depende mucho de cuáles sean las entregas y cuáles son los empaques con los que nos hacen las entregas. Pero bueno, siempre estamos tratando de llegar a tener una optimización como para acercarnos lo más posible al millón de dosis. Pero bueno, depende de cada entrega como vaya a ser. Y estamos trabajando todos los días para mejorarlo. Y vamos a seguir adelante.